Este lunes un grupo de padres de familia molestos por los programas de sexualidad del Ministerio de Educación Pública marcharon de forma pacífica por la carretera Interamericana Sur, desde Villaligia hasta llegar a la dirección regional del MEP en Pérez Celedón. Con pancartas llegaron hasta la regional mostrando la molestia y pidieron la atención por parte del director regional. A favor totalmente del movimiento en contra de la ideología de género, lo que el MEP quiere implementar, yo siento que es una aberración, es un daño que se le hace a nuestra niñez y no solo a nuestra niñez sino a la sociedad en total. Es por defender no solo a mi hijo sino también defender a todos los niños que vienen detrás, que todavía no han nacido. Pero el año pasado yo mandé una carta donde solicité que a mi hijo no se le impartiera este programa de desactividad sexual, supuestamente, ¿verdad? Cuando mi hijo se están dando todas estas cosas y yo vengo comentando con él y todo, y él me dice, mamí, el año pasado yo recibí y me pusieron delante de un compañero para decir qué emociones yo sentía sobre él, qué características, si él me llamaba a mí la atención. Preparando un documento para comenzar esto, yo sé que esto no se termina hoy, pero en el documento le estamos corriendo una palabra porque dice las normas sobre sexualidad que propone el MEP. El MEP no está proponiendo nada, está imponiendo y con nuestros hijos no se impone nada. Yo nunca me enteré, ningún padre de los que está aquí presente y muchos que querían venir y no vinieron, se enteraron de lo que estaban haciendo con nuestros hijos, comenzaron a decorar, comenzaron a hacer cuentos, comenzaron a guiar, comenzaron a hacer cosas en contra de nuestra niñez. Miren, el ataque aquí no es contra nadie, el ataque aquí es contra un pensamiento y un origen desconocido tal vez para muchos, pero que viene profundizando en nuestros niños. Con toda la gana porque estamos totalmente en contra de las guías del MEP. Salieron de muy temprano, caminando, ¿verdad? Sí, estábamos a las 7 en Villalige, de ahí nos vinimos caminando hasta aquí. Seguimos hasta el final por nuestros hijos, no queremos esas guías para ellos, no queremos nada de lo que nos vienen imponiendo esas guías y entonces queremos que las quiten, que el MEP las quite o por lo menos las corrija. Después de algunos minutos de espera pasaron hasta uno de los salones de la regional y ahí fueron atendidos por el director regional, Omer Fonseca, quien respondió a los cuestionamientos de un centenar de padres. Para que no nos dejemos engañar, ni creer lo que otro me dice, pero sin fundamento de causa. Les he dicho tres cositas. En primer lugar, el único programa de afectividad y sexualidad que inicia este año junto con otros 10 programas de estudio está guindado en la página del Ministerio de Educación Pública. Es un programa que lo utiliza el docente, no es para los alumnos, es para que yo guíe mi clase. Yo como profesional guíe mi clase. Es un programa de estudio para el educador. En primer lugar, en segundo lugar, les he dicho, bajen ese programa, analícenlo, que no les cuente, que ustedes se enteren de lo que dice ahí e interprétenlo adecuadamente. Si tienen dudas, solicítenle al director o la directora del colegio que les permita a la psicóloga docente que les dé una charla de lo que es ese programa de estudios. Eso en segundo lugar. Y que si en tercer lugar, y como tercer punto, si no están de acuerdo aún, que hagan una cartita para que exoneren al hijo, a la hija, de recibir ese programa de estudio en particular. Estos padres de familia firmaron un documento donde mostraron la disconformidad con estos programas. Luego, se lo entregaron al director regional, quien lo recibió. Estos movimientos de protesta comenzaron el jueves anterior, con el inicio del curso electivo 2018.